Y os voy a enseñar a vestir el interior de un armario con diferentes accesorios para tener todo en orden. Estas son las herramientas que vamos a utilizar. Un taladro y un atornillador. Y estos son los materiales. Separador, kit dos cajones interiores de armario de 60, cajonera melamina de 60x61, baldas fijas de 60, barra armario redonda cromada de 16mm por un metro, soporte exterior cromado de 30x15, pantalonero de 12 pantalones por 53cm, zapatero extraíble y extensible cromo 5382, portacorbatas cinturones lateral, colgador abatible 60-83cm y espejo extraíble. Para empezar la demostración contaremos con dos módulos de armario, uno de 1,20x242 blanco y otro de 60x242, en el cual se puede meter diferentes accesorios y complementos como pueden ser cestas, zapateros, baldas fijas o extraíbles, etc. La principal ventaja de esta configuración modular es que puedes hacer la medida según tus necesidades. Implementos o bien extraíbles o bien fijos y un montón de alternativas. Todos los accesorios que vendemos son en kit y van con toda su tornillería y lo necesario para todo lo montar. Ten en cuenta que la apertura es muy importante el tipo de accesorio que vayas a colocar según la apertura que vaya a tener el armario, o bien puertas correderas o bien puertas abatibles. En este caso, en el módulo de 60 pondremos los accesorios y en el módulo de 1,20 pondremos un separador para dividirlo. Comenzamos con el módulo de 60. En la parte superior colocaremos un colgador abatible. Lo presentamos a la altura deseada y lo atornillamos aprovechando la cremallera del módulo. Lo primero, colocaremos un kit de dos cajones suspendidos en el armario de 60. Para ello, lo haremos montando el módulo de los cajones echando cola en el taladro de los mechones. E insertamos los mechones en los talados. A continuación, colocamos las bases de las guías en los laterales. Cogemos los tornillos cortos y los aseguramos. Primero colocamos los clocs a la base con la ayuda de un martillo. Y unimos el lateral a la base. Y se colocaría con los tornillos largos y una llave Allen el tornillo, para asegurarlo, el lateral a la base. Si tuviéramos previsto instalar en nuestro armario puertas correderas, colocaríamos la tapa y las molduras antes de insertarlo en el armario. En este caso, como nuestro armario lleva puertas abatibles, colocaremos estas piezas más tarde con el módulo ya fijado al armario. Colocamos los tornillos clock en las cremalleras de los laterales. Y marcamos con un lápiz en el lugar donde se va a poner. Insertamos el módulo dentro del armario. Y lo dejamos caer suavemente hasta que encajen los tornillos. Y apretamos los clocks. Ahora colocamos las molduras laterales que llevan su adhesivo. Luego colocaremos la tapa en la parte superior. Recordad que hay una parte no canteada que sería conveniente colocarla al fondo. Ahora montaremos el cajón. Para ello echaremos cola en los agujeros de los mechones. Y juntaremos a la trasera del cajón las costillas de la derecha y de la izquierda. A continuación, colocaremos la base del cajón. Recordad que hay que colocarlo en la posición correcta. Luego, colocaremos los tornillos de las excéntricas en la tapa del cajón. Y hacerlo suavemente sin forzar. Y después, colocaremos el tirador de la cajonera. A continuación, colocamos las excéntricas en su lugar, con la flecha orientada hacia el agujero. Después, colocaremos el frontis, uniéndolo por medio de las excéntricas al resto del cajón. Y cerraremos las excéntricas. Y ahora, atornillamos las guías a las bases de las costillas. Y ya podemos colocar los cajones. Debajo de la cajonera, vamos a instalar un pantalonero extraíble. Es muy fácil de instalar. Lo centramos y lo atornillamos. Vamos a vestir ahora el módulo de metro 20. Lo primero que haremos será dividirlo en dos. Lo haremos con un separador. El separador se fija al módulo principal, o bien con una cajonera, o bien con dos baldas. En este caso, la cajonera se ha armado igual que la cajonera suspendida. En la parte superior, colocamos un portacorbatas. Solo hay que atornillarlo a la altura deseada, aprovechando la cremallera del módulo. A continuación, fijamos las dos barras de colgar a ambos lados del módulo, aprovechando la cremallera central del módulo. Y a la derecha, colocaremos un espejo extraíble y un zapatero. La cremallera central del módulo, aprovechando la cremallera central del módulo. Y a la derecha, colocaremos un poco de la cremallera central del módulo. Ambos accesorios van atornillados como el resto a la cremallera del módulo. Recuerda siempre tener en cuenta las bisagras en el caso de que el armario lleve puertas abatibles o plegables. Hasta aquí nuestra demostración. Te invitamos a visitar nuestras tiendas Leroy Merlin, donde podrás aprender mucho más en el aula de demostraciones. Leroy Merlin, donde podrás aprender mucho más en el aula de demostraciones. Gracias. Leroy Merlin, donde podrás aprender mucho más en el aula de demostraciones. Gracias. Leroy Merlin, donde podrás aprender mucho más en el aula de demostraciones.